Buenas, tenemos un nuevo emote filtrado. Se desconoce si será un emote gratis o no, pero es de un baile algo famoso. Se viene un paquete dinámico de este personaje, posiblemente sea gratis por tiempo limitado, ya que el creador UGC nos ha regalado este anteriormente. Roblox sufrió otra de sus más grandes caídas de la plataforma, dejando fuera de servicio su sitio web. De lo único que se sabe hasta ahora, es que aún hay algunos problemas que se irán mejorando poco a poco. Nuevas cabezas dinámicas filtradas, posiblemente algunas sea gratis, ya que el creador UGC nos ha regalado otras anteriormente. Mañana a esta hora estará disponible esta cabeza dinámica por tiempo limitado, si gustas verla, estará en la descripción del video. Tenemos otro nuevo cabello posiblemente para este juego, estos son los otros por si no sabías, aunque sigo sin saber si serán gratis o no. Hoy a esta hora estará disponible este paquete dinámico por tan solo un minuto, así que no te lo pierdas. Hoy también a esta hora este accesorio con mil copias estará disponible en este juego, y se conseguirá cuando tengas 750 caramelos en la experiencia. Ya está disponible este accesorio en este evento. Ve a cualquier departamento y teletransportarte a 15 juegos distintos, o sea tendrás que ir a un juego, y volver al evento, y realizar nuevamente ese proceso por 15 veces. Y para terminar, aquí algunos paquetes dinámicos gratis, como siempre estarán en la descripción del video. Bueno eso es todo, bye bye.